ee que pedo a todos como estan aqui en un nuevo video de americantrux en el video y tenemos este skin de frontera otro de frontera otro mas pero bueno como ver en el capitulo del video anterior no termine de contar mi historia y nos quedamos por aqui porque se me corto y me acabo la capacidad ah que pedo con esa flecha roja esta muy lejos de su decima me acabo la capacidad y analizar me de contar la historia y pues dije como traer otra vez el tab si no vamos a cambiar un poco de skin y hoy vamos hacia la ciudad de a ver al paraíso venimos a dejar por aqui la parte céntrica igual para eso son siete horas esperamos que me de tiempo para el video pero bueno el bonito skin que tenemos hoy con un ad o digo un ad o un frontera pero bueno vamos a meternos en una buena conductor hoy tampoco haber saludo creo que tampoco no tenemos mucha gasolina uy tenemos poca al menos alcance y tambien vi que partes del video anterior estaba cortando un poco de una disculpa para el cerro de la bufa me gusta tambien en la parte de atrás trae mazatlán monterrey 20 baluarte junta publicidad esta pero bueno era un ad o y podemos a meternos a no me he quedado donde tiene un poco de pena porque a veces me llegaron a leer un poco los pies pero bueno entonces él se había contado los días años fotos y es que yo les había contado ya estamos llegando a jerez a nuestro destino anterior pero si no está grabando y digo que pedo y en el disco duro pero bueno hasta me había me ha ido más despacio para ganar de contarles ya se me hacía un poco de historia había llegado nada más tal viernes en la noche y no me acuerdo si les dije que tenemos que no me acuerdo si aventamos una moneda al aire o fue un disparejo para ver quién se dormía con quién y pues obviamente me tocó dormir con el vato de la mañana ya tenemos un poco más de confianza eso fue el viernes en la noche nosotros así que nos fuimos a dormir tempranito estamos un poco cansados casi 12 horas de viaje pues dicho en la noche no me acuerdo que comimos no me acuerdo que comimos en la noche que fuimos a comer porque salimos a comer algo pero no me acuerdo bien que no me acuerdo si salimos también con las chavas que comimos a comer tacos alguna cosa así la noche no me acuerdo muy bien porque hasta fuimos a la habitación de ella sí a todo el pedo porque me acuerdo que el día siguiente si al mediodía comemos hamburguesas pero bueno el día siguiente nos levantamos y el desayuno estaba muy muy bueno de hecho además para también de hecho creo que como se le llama a este es buffet no agravándose este se me fue el hombre que te dan este escoger un chingo de comida y tú puedes comer lo que tú quieras buffet tipo buffet el salino de buffet no me acuerdo cómo se llama esa cosa y el mejor desayuno que había comido así que comí un chingo yo soy de buen diente ahí les había dicho que bueno en donde no grabé que igual una oportunidad de comer así en veracruz pero la desperdicié y si quieren saber por qué la desperdicié comenten lo quieren saber pero bueno este deje me acuerdo ya agarró mi cerebro ese día del día siguiente desayunamos vamos a visitar unas iglesias y después de ahí vamos a comer hamburguesas eso sí me acuerdo vamos a comer hamburguesas bien cara las hamburguesas estaban en cien barros imagínense luego la bebida no 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 nunca está de dinero pero bueno valió la pena después de ahí de la comedera nos fuimos a tener de hacer una visita al cerro de la bufa vamos a sacar la cámara por fuera hoy este carnal se frenó mucho le di un besito sí le di un besito bien un fletes y pasajes está muy perdido este fletes y pasajes a algo perdido este fletes y pasajes pero bueno después de eso ahora sí que comimos nos fuimos al cerro de la bufa me acuerdo bien que comemos en la noche creo que fueron tacos porque llegamos mientras llegamos como a las no de hecho creo que ni comemos llegamos como a las 10 de la noche al hotel no es como nos bañamos y nos nos dormimos pues si fuimos a comer no me acuerdo pero bueno entonces este déjenme voy a traer este carnal creo que está trabando y un poco su pérdida de fps y perdido de pcs por andar viendo los fps dale con polis carnal detuvo este carnal lo que pedo dale carnal la van a salir para andar guachando los fps pero bueno tenemos un besito de irán por ahí un poquito de compas tira otra vez toma cómo se frenan vámonos tira tira tíralo 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 nada más no yo por no tener mi distancia dónde enseñaron a manejar carnal bueno entonces me quedé en la nos vamos a dormir el único en este vato a no se haya pasado este como sal al cerro de la bufa había una tirolesa pero creo que estaba 400 o 300 pesos aventarte de bueno en ante los de era un teleférico ya pasamos el tope a pasarlos por fuera si quieren para que vean entonces fue como de nada no va a gastar por un teleférico osea podría haber tenido buenas tomas pero nada obviamente había vatos pudientes que si lo pagaron obviamente y ya después de ahí el profe nos dio prácticamente ya la tarde noche libre nos metimos a bañar porque estábamos algo sudaditos y pues ya cada quien se mete a bañar fuimos a buscar a las chicas de puerto para ver que pedo que rollo que armamos y pues estábamos diciendo dónde ir a agarrar el pisto ahora sí disfrutar nuestra última noche primera no nuestra última noche de casa ya habíamos ido a la mina donde nos habían ofrecido el así que el servicio de bar pues estábamos entre eso y un karaoke entonces creo que lo que traía hype lo que traía como que llamaba la atención era la peda en las rocas bueno agarrábamos nos arreglábamos fuimos estaba como a 20 minutos caminando del hotel más o menos y pasamos ahí cerca del bar ese bueno cerca de la mina y había un karaoke entonces pues habían dicho las chavas no no es sobrecarga codificar considera bajar los ajustes pero porque seguramente está trabajando bueno es también por el nuevo porque como es un mapa nuevo entonces está irse diciendo pero no sé por qué dice eso de bajar los ajustes bueno continuamos si trago un poco perdón discúlpenme continuamos entonces ya nos fuimos a la mina ah ese ese día bueno ese día la mañana fuimos a la mina no les contesto nos metieron en un trencito a la mina no me acuerdo a qué distancia está del suelo bueno de la superficie pero sí es algo algo profunda la mina de hecho creo que es el bar más profundo de méxico creo así del mundo de méxico pero es algo el más profundo de méxico creo de méxico si es seguro pero del mundo no me acuerdo y pues bueno agarramos el piso estaba muy chido les digo ah no no les dije eso entonces nos cooperamos la 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 cubeta de caguamas estaba algo cara entonces pues nos cooperamos entre los tres vatos ahí estábamos chupando obviamente me chupé las las que más poder ahí sí me vi un poco ambicioso no hambriado podría ser la palabra me chinguió las las caguamas bueno y esta cubeta está un poco peligrosa ahí está ya después de ahí la chava se sintió un poco incómoda porque había un vato que estaba encima de ellas entonces pues ya nos fuimos de ahí salimos salí caminando pero no salí pedo no salí con una peda de asertiva que hubiera querido yo ya salimos nos fuimos a dormir cada quien agarró el sueño después en la mañana no me acuerdo si desayunamos creo que no porque teníamos que pasar a querétaro ya no pasamos a san luis fotos si de hecho pasamos a comer a donde vamos a ir a otro lado no me acuerdo donde pasamos a comer a querétaro creo no no como se llamaba tepes tequisquiapan tequisquiapan pasamos a comer a tequisquiapan no me acuerdo que comí ah comí unas ay cabrón disculpa compañero no 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 vi al compañero que se quería disculpa tecabús no te vi que te querías que querías a regresar este de que si acaban pasamos a comer o nos paramos temprano porque si desayunamos uy porque salimos un poco tarde después de ahí vamos a una iglesia bueno ay ahorita les cuento lo que también otra experiencia esa no se las voy a contar completa pero igual si quieren ay no que no es mucho este ese viaje si me cabio demasiado bueno este salimos desayunamos nos fuimos a a comer ahora si que a tequisquiapan ay si fueron como 6 horas sin comer pero bueno ya estábamos hablando todos estábamos cotorreando ya me habido yo me había pasado en la parte de enfrente me fui con ellos ahora si que echando el coto nosotros dormimos bueno me dormí un rato ah me acuerdo que estaba prácticamente lo que tragaba eran papas y igual si quieren que les cuente la aventura de campeche díganme y se las contamos al fin sin duda me distraigo un poco cuando hicimos y van escuchando mi historia entonces bajamos a bueno llegamos a texquiapan ahí había helados congelados uy ya si me compré un helado congelado el helado de chila obviamente no debe de ser ah está trabajando un poco comimos salimos bueno ya salimos eran las 6 de la tarde cuando llegamos a tequisquiapan más o menos de no entonces si desayunamos porque de zacateca salimos como a las 12 llegamos a tequisquiapan y yo no quería que se acabara esa aventura era como de no mandenos más días bueno de hecho nos pueden haber dado más días porque era puente según yo teníamos puente fue en mayo no me acuerdo que puente creo que era el día del maestro del estudiante y no teníamos clases el martes el lunes teníamos clases pero el martes no y fue como de ah no ma profe porque no se aventó el puente yo si le dije pero bueno no me acuerdo porque me ha dicho que no igual ya estaba un poco viejito el profe entonces igual pasó algo muy feo al final pero bueno llegamos salimos de la texquiapan como a las 7 y media ya casi a las 8 déjame freno brincale 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 tu brincale vengo yo despacio ahí esta que se vaya el ticabús porque yo vengo despacio entonces llegamos a la ciudad de méxico nos ha empezado un intermitente como a las 8 de la noche no de hecho ni a las 8 salimos creo que a las 8 de de quisquiapan city media 8 y era tarde luego había un chingo pero un chingo de tráfico en la ciudad de méxico bueno para entrar a la ciudad de méxico a la entrada puede ser que la entrada entre por santa lucia más o menos no se se ubiquen para llegar a santa fe y nos tenía que dejar en seguro obviamente no me podía dejar en otro lado eran las 11 de la noche y apenas estaba ahí por indios verdes entonces no de hecho no por indios verdes porque se metió por satélite creo que si entonces no había ningún metro donde bajarme cerca si eran las 11 si llegamos como 10 para las 12 para para el para el como se llama 10 para las 12 de la noche ahí hace 1 y yo no tenía como moverme luego lejos de su vivo como dos horas de ahí entonces tengo que tomar el metro y tenía que tomar el mexi entonces era como de verdura y ahora que hago yo sabía que el o sea yo ya no alcanzaba a llegar al último metro o sea obviamente si salía de su tendría que llegar a panticlan si salía de su ya alcanzaba a tomar el último metro de ahí de su corriendo tal vez y después de ahí va a decir que alcanzar el tren de de panticlan no le va a alcanzar entonces pues ahí apenado le tuve que pedir a una compañía bueno al compañero del inicio que me llevara a su casa así como de wey pues dame yo ahora sí que así lo hundía nada más pues domingo y el lunes tenemos que ir a la escuela dije no pues chingas su madre me quedaría en seguro pero dice bueno vamos y después como que se arrepintió y dijo la chava no pues si quieres este vas a dejar y ya después ahí con sus y la fueron en carro por la chava entonces pues íbamos platicando al vato lo dejaron en su casa a ver si se ve un poco criminal donde vivía y después la chava me dice este no pues este les digo no pues pasen a tirar un picho a un hotel cercas de mala muerte de toda ella creo que 200 pesos dije bueno no quiero morir en el intento pásale carnal tengo espacio entonces fue como de ah pues pasen a tirar un hotel y si la chava no como crees que no te digo pues es que ya no alcanzo a llegar a mi casa me preguntan hasta donde digo le digo bueno pues llevo hasta acá y dice no pues si esta si esta lejos de aquí de la sede mx cerca de Texcoco mas o menos levo y dice no pues si esta lejito de CU a Texcoco pues si son como dos horas no pues si esta lejito digo no pues saber a donde me quedo de dormir y dice no pues si quieres quédate a dormir aquí en casa en la masión de ya después mañana te vas temprano ya pues llegamos la señora nos dio de comer me dijeron que se me quería bañar pero pues obviamente por apenado le dije que obviamente no la parte que estaba dando lata iba a dar mas lata hasta ahora carnal me pedo para ahora 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 que te vintas entonces se ha aventado el carnal esta vamonos uy ese carnal no traes llantas no traes llantas confiamos vamos a meternos a ver si ella le aprecian a llantas fue como de ah no ma obviamente me quedé desperto toda la noche no pude dormir y no se si era por pena o desconfianza bueno no tenia que era mas que por pena porque desconfianza no tenia y bueno nos pusimos a hablar me puse a hablar con el señor como que literal ah de chese porque no me dormi nos pusimos a hablar como 3 no llegamos como a las 12 y media como a la 1 mas o menos 1 y media nos quedamos hablando pues obviamente ya no me dormi porque soy una persona que cuesta despertarla literal a mamá le cuesta pararme entonces le dijeron me lo hice la señora cuesta un rato le digo no es que tal le digo siento sinceros pues cuesta que me despierten un chingo tal un chingo como se actua aquí los los digamos cuesta demasiado que me despierte hay en el lot y pues ya ya no me dormi bueno se paro la señora a las 6 me preparo un lunch que buena señora y ya me fue a dejar ahora si que su abuelo creo que era al metro ahi a a la estacion mas cercana del metro podre meter para alla no 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 ah para donde me voy vamos a dar vuelta aca a ver ahora hacia donde nos llevo ah no ya sin donde allá delante hay un hay un bueno a ver esperen hay ese tráfico aquí quiero ver que hay aca atrás según no aparece nadie en el mapa pero se ve que hay totalidad entonces me fue a dejar al metro igual para tener mas tiempo para platicar ya casi termino me fueron a dejar al metro uy uy le pego casi le pego casi le pego casi le pego uy se le pego así me fueron a dejar a las 6 del metro de la mañana imaginen si pero que hay aquí parece que iba a ser como una no es terminal pues si va a ser terminal esto parece terminal porque aquí para donde lleva eso pero donde lleva la vamos a disparar espero no caerme del modo porque luego hay glitches donde te caes o creo que es una carretera escondida o creo que es una carretera escondida si efectivamente es una carretera escondida que encontramos no es que hay que hacer mismo que te lleva a echar el chihuit te pasa por aca puede ser bueno vamos a meternos vamos a dejarlos en la gasolina y cortamos el vídeo pero este fue que me dejó en la estación más cercana fue mi clase y de todo imputado no va a tener una clase bueno tenía dos esa clase tenía proyectos pero como dije no estoy vengo hasta el huevo dentro de mi clase y me regresa mi casita y me quedé durmiendo llega a mi casa como las 10 de la mañana como las 12 y de ahí me dormí todo el día no me pare hasta el martes no para comer y me voy a acostar está bien cansado ya después de ahí recibí una y sea muy muy cabrona que me pegó demasiado de hecho creo que después de la muerte me vuelve a estar así me pegó mucho había comentado que después de que llegó el profe tenía clase con él ya eran dos clases prácticamente una era para entregar un trabajo final y la otra era para darnos nuestro corte volátil bueno nuestra calificación a veces llegaba tarde un poquito tarde a la clase llegaba como siete y media pero algo que tener por fuera de que no se iba él a las nueve tenía clase de siete de la mañana nueve de la a nueve de la la mañana y hasta que no sea literal si no habían si no había nadie en el salón él se quedaba ahí la primera clase se me hizo así como de qué pedo no ha llegado el profe y me quedé hasta las nueve y no llegó dije bueno seguramente viene fatigado por todo el viaje y todo eso viene cansado dije bueno en mente pasos y nos es corte evaluativo tampoco llegó o sea ya me hice mi sonro dije bueno entonces como nos va a evaluar o qué pedo después este su me podré meter ahí pues como un libro no es como un libramiento después nos dijo la la era asistente la adjunta del profe había fallecido yo sí me quedé así con cara de qué pedo bueno de hecho no me dijo yo me enteré por facebook y le pregunté pero me enteré un mes después me enteré fue eso fue en mayo me enteré yo por junio junio a finales de junio yo sí me quedé con cara de que pedo o sea literal ese profe era muy bueno de hecho ya teníamos plan para venir salir tenía plan de meter con ese profe para ir a san luis fotos y nos dijo no placientes a san luis fotos y nos con cara de jalamos va 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 pero sí me dijeron que por eso había fallecido no me acuerdo de que dijeron que había fallecido que le dio como algo una gripe o alguna enfermedad no me acuerdo que también está un poco de atrás yo cuando escuché literal me quería tirar a llorar el primer profe este arquitecto no fue el primer profe que me dijo arquitecto y me trató como un arquitecto y no me sobajo como los profes que había tenido ese año ese año había tenido bueno el año anterior se me senté la vez en los profes muy muy perdón por la palabra puleros demasiado y se pasaban un poco de lanza entonces el futuro que me llamó arquitecto hizo que confiara y que no me saliera de la carrera y yo sí me quedé con cada día o sea literal yo sí me puse triste cuando más que pedo 500 coñetas 500 coñetas yo sí me puse muy triste literal quería llorar ese día estuve demasiado triste literal cada año que porque la mochicha a las juntas la tengo feo cada año que sube de hecho apenas cual no me acuerdo que día lo que fallece el profe yo quería ir y no podía porque no me acuerdo cosas tenía pero si literal que ellos mucho se por lo porque igual lo veía como mi abuela explicaba muy bien trataba muy bien y mes y neta te decía que pasó arquitecto edgar yo me quedaba con o sea él me subía demasiado decir que el ego de un ego que habían pisado mis profes pero bueno creo que recordar ese profe entre muy buenos recuerdos los recuerdos de zacatecas creo que fue el que más marco pero lo que más marcó fue después del regreso y me dolió me sigue doliendo un poco porque seguramente les digo fue el primer profe que te que me trató como un arquitecto iba empezando segundo tercer semestre obviamente muchos profes se pisan pero fuera un profe muy humilde el profe mijo nos contó muchas historias del profe de hecho yo también extraño porque a veces llegaba siete y media su clase obviamente porque un poco lejos no puede llegar a la cita en punto y el profe eran siete en punto y estaba y empezaba la clase y empezaba a ser muy dinámico como quisiera irse el tiempo hacer lo posible para llegar a las siete y disfrutar todo el tiempo que tuve con ese profe el tigo si me duele y si dolió un poco pero creo que son cosas que pasan en la vida y después tienes que ser fuerte la junta igual le dolió mucho mucha gente le dolió era un profe muy muy chingón literal demasiado chingón para mí él ha sido uno y es uno de mis mejores profesores sé que donde esté donde me está escuchando me recuerda y yo también lo recuerdo y como digo se queda como un montón recuerdos en mi vida pero bueno ya me voy a poner a chillar no se olviden de like comentar compartir suscribirse y si quieren el vídeo de lo que pasen la peche de género nos está algo largo van a ser 23 vídeos lo que voy a tener contar pero bueno les díganme lo quieren escuchar conocimos aventando los los recorridos para sin contarle mi experiencia pero aquí la diferencia de que voy a tratar lo de variar para no aburrirlos con mis experiencias con mis historias y hacer vídeos profesionales como los venido haciendo de conducciones profesionales en más preámbulos nos vemos en el siguiente vídeo porque les haya gustado bye